Venezuela ha tenido una historia muy rica en organización social y política durante la revolución bolivariana. Sin embargo, estas iniciativas populares han sido ignoradas o distorsionadas por los medios internacionales sobre todo frente a la crisis de los últimos años. Crisis derivada por un lado del bloqueo y las sanciones de gobiernos extranjeros con el apoyo de la oposición, pero además por un conjunto de medidas políticas del gobierno venezolano que han sido cuestionadas dentro del propio Chavijo. En este escenario caben las interrogantes. ¿Cómo sobreviven las organizaciones sociales revolucionarias? Aunque sea innegable que la organización popular ha sufrido en los últimos años, algunos movimientos han logrado resistir e incluso fortalecerse. Hagamos un balance revisando 5 ejemplos de organización revolucionaria en Venezuela. 1. Comuna El Maizal. Es bien conocido que el programa político de Hugo Chávez, desde antes de su muerte, volcó su mayor interés en la construcción del estado comunal lanzando su célebre consigna, comuna o nada. Chávez no se refería solamente a la sectorización del territorio, sino a la comuna como la célula esencial para el ejercicio del poder, desde el pueblo y para la construcción del socialismo. En este sentido, la comuna El Maizal ha sido en Venezuela un referente de organización territorial y productiva, pero además política, basada en este paradigma del horizonte comunal. Hasta ahora aglomera 22 consejos comunales entre los estados Lara y Portuguesa. Cuenta con 12 unidades productivas que realizan actividades agrícolas, ganaderas, porcinas y pecuarias, a las que se suman unidades de prestación de servicios, como la distribución de gas y formación sociopolítica de las comuneras. Una vez consolidada su organización interna, la comuna El Maizal además ha sido una de las principales promotoras de la unión comunera, una plataforma de integración de diferentes comunas y organizaciones sociales afines, con el objetivo de construir una base de poder popular autónoma que no solo les integre en una planificación unificada de la producción y distribución soberana, sino que permita tener organización y beligerancia para influir en la dirección del proyecto bolivariano. 2. Plan Pueblo a Pueblo. Pueblo a Pueblo es la denominación de un plan que busca unir el campo y la ciudad en un proyecto de organización social por medio de la cual los campesinos organizados producen sus rubros para hacerlos llegar directamente a consumidores organizados sin intermediarios. El plan permite el acceso a alimentos a precios justos, además de plantear la soberanía alimentaria a través del control de toda la cadena productiva, desde la semilla hasta la distribución. Pueblo a Pueblo ha organizado desde su nacimiento más de 200 jornadas de consumo semanales. La producción agrícola se centra en el estado Trujillo, pero también participan más de ocho comunas y fundos de los estados Lara, Portuguesa y Yaracú. Los productos se trasladan desde estas zonas hasta la capital del país o regiones aledañas, en una ruta denominada Arjimiro-Gabaldón. Al final, más de seis comunas y tres organizaciones cooperativas y sociales reciben los productos cosechados sin agrotóxicos ni químicos. Hasta hoy, más de 400.000 familias han participado en las Jornadas de Pueblo a Pueblo. 3. Plataforma. Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras. Otra organización con amplio reconocimiento en el territorio e internacionalmente es la Plataforma Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras. Su labor ha girado en torno a la organización del pueblo por el derecho y la defensa de la tierra, a la ciudad, el hábito y la vivienda. Desde las luchas populares y autónomas, la plataforma articula seis grandes organizaciones con objetivos conexos. Los Comités de Tierra Urbana, que luchan por la regularización y transformación integral de los barrios. Los Campamentos de Pioneros y Pioneras, que proponen la recuperación del suelo urbano y construcción autogestionaria de viviendas. El movimiento de ocupantes de edificios en el que se plantea la recuperación de edificios abandonados. Las trabajadoras residenciales por Venezuela, cuyo objetivo es organizar a los y las trabajadoras de urbanismos y edificios por sus derechos y reivindicaciones. El movimiento de inquilinos, por la defensa de familias arrendatarias que enfrentan especulación en los precios o desalojos arbitrarios. Y finalmente, el Frente de Grupos Organizados por el Buen Vivir, que apoya a familias en riesgo o damnificadas por su derecho a la vivienda. 4. Tinta Violeta. Una de las organizaciones sociales más visibles en torno a las luchas feministas en la nación venezolana es Tinta Violeta, cuya visión es impulsar el feminismo para superar la cultura machista y el patriarcado como sistema de opresión de lo femenino, a partir de la organización y la formación. Desde su nacimiento en el año 2012, ha impulsado proyectos como Amada, un programa de formación en pedagogía feminista para luchar contra la cultura machista, que se expresa en los contenidos culturales y comunicacionales, las campañas por el aborto legal y contra la violencia hacia niños y niñas, la conformación del voluntariado de acompañamiento amoroso a las mujeres en situación de violencia, el programa de asesoría jurídica, muestras anuales de cine, el ciclo de talleres para la despatriarcalización y para la construcción de masculinidades no hegemónicas, las muestras de poesía anuales La Gran Putada, además de una serie de investigaciones sobre el aumento de casos de femicidios en Venezuela. Tinta Violeta suma más de 18 promotoras y promotores, sin embargo se han articulado con una red de otras organizaciones sociales feministas en todo el territorio 5. Plataforma Nacional de Lucha Campesina Una organización que sin duda ha dado de qué hablar en Venezuela en los tiempos recientes es la Plataforma Nacional de Lucha Campesina, que se presenta a sí misma como una gran familia de campesinos y campesinas que confluyen en torno a tres objetivos. Uno, la democratización de la tierra, el acceso a insumos, maquinarias y medios y condiciones para producir los alimentos. Y tres, la dignificación de las condiciones de vida en el campo. La plataforma ha realizado diferentes actividades para llamar la atención del pueblo, de las instituciones y del presidente de la nación Nicolás Maduro. La marcha campesina admirable fue una de ellas, cuando docenas de campesinos marcharon casi 500 kilómetros a pie para denunciar desalojos, sicariato y otras problemáticas del campo venezolano. La plataforma busca atender y generar solidaridad en torno a la recuperación de fundos y predios ociosos en todo el territorio nacional, luchar por la liberación de campesinos presos o amenazados, producir alimentos en cada tierra recuperada y exigir justicia para las víctimas de la violencia terrateniente. Las organizaciones sociales y políticas revolucionarias en Venezuela están lejos de declinar en sus propósitos de lucha por distintas y múltiples reivindicaciones populares. Sea desde su enfoque particular o articuladas en luchas más amplias, todas se mueven por profundas convicciones revolucionarias y con una profunda creencia en el proyecto de construcción del socialismo. Es en las circunstancias más difíciles y quizás contradictorias que los movimientos populares a través de la organización, la formación y la producción asumen la vanguardia de la defensa y profundización de los logros de más de 20 años de farahuachavista. ¡Gracias!